Estamos de nuevo en The Box Boucher, chicos, vamos a continuar con la aventura, nos quedan dos etapas, dos stages, el nivel 4 y el nivel 5 Vamos a ir a por ellos, ya sabéis que son muchos niveles dentro de los niveles 4 y 5, así que a darle cañita No sé si tenía alguna posibilidad de subir alguna habilidad nueva, sí, sí, creo que era esto que quería comprar, tío Aumenta la velocidad de Harry, que me puede venir genial, tío, así que, claro que sí, yo te voy a dar que sí, chicos Mejoramos velocidad y no sé si había algo más que mejorar, tenemos niveles de puños, de todo esto Tenemos muchísimos niveles, vale, vamos a mejorarlo porque en verdad estamos a punto de pasar de nivel, pero a la de ya Mira, lo mejoro también al máximo, chicos, nivel 3 y lo único que me quedaría por mejorar en disponible ahora mismo, chicos Creo que es, si no me equivoco, esto de aquí, el cañón, chicos, el cañón, así que vamos a mejorarlo al máximo, chicos Tenemos todo mejorado ya al máximo, no hay nada más que se pueda hacer, todo mejorado al máximo, así que, por cierto, está muy bien Y vamos a darle un poquito de caña hoy al juego, ya que está todo mejorado, vamos al nivel 4, si no me equivoco Nivel 4, nivel 19 dentro del nivel 4, chicos, y a darle caña, ahora sí que sí, vamos a ver qué tal nos sale, gente Y dejar un grandísimo like apoyando esta serie, ya sabéis que nos queda este capítulo y el siguiente nada más Así que va a estar reñinísimo, va a ser increíble y esperemos pasarlo de manera fácil, ¿vale? A ver qué nos dicen ¡Uf! ¿Qué es este lugar? Hace un calor terrible Aquí es donde producimos nuestro acero, nos gusta llamarlo el sobaco de Satanás El sobaco de Satanás, tío, magnífico ¿Y qué pasa con ese martillo gigante? ¡Ah, sí! No, es una zona segura, pero debo admitir Eh... a ver, es una zona segura, debo admitir Pero si no se pone uno, todo iba bien, ¿vale, chicos? Vamos a intentar no poner más de abajo Y a ver qué tal, ¿eh? ¡Uf! Estos son, son como bichos de lava, esto de aquí, ¿eh? Vale, tengo que tener cuidado con ese martillo en medio, que como veis Golpea, ¿vale? Golpea y puede ser que me haga mucho, 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 mucho daño Vale, esto va a ser como un poquito de prueba, quedo yo Vale, esto ha sido easy Tira con mucha velocidad, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué va, qué va? Ahí ya me la juego, ¿eh? Ahí ya me la juego, vale, ahora sí Supongo que el martillo irá cambiando, según quiera esto, supongo Vale, tenemos nuevas, chicos, nuevas politas de esta poladora Vale, buen combo, ¿eh? Nos hemos sacado un buen combo Eh, cuidado Uf, uf Ya sabéis que el primer nivel siempre va a ser un poquito más de prueba Cuidado con las polas estas de lava, tío Que rebotan para donde quieren, ¿eh? Eso es lo malo, chicos Que estas rebotan para donde quieren Creo yo O bueno, a lo mejor sí que tienen un patrón Pero es un poco extraño, ¿vale? A ver, ahora Vale, vale Hay que tener cuidado, chicos Las politas, tío Las politas estas de los chiques no sé qué Del matón al poesón las politas, tío Vamos, bien, bien Vamos a reventar un poco Con doble de daño hacemos todo Y primer nivel pasado bastante fácil Bastante rápido Estoy contento, chicos Estoy contento para el primer nivel Pero pasadísimo súper rápido No hemos conseguido la puntuación mínima No sé por qué Supongo porque el combo lo podríamos haber hecho un poquito mejor Pero Eh, no vamos a pasar el nivel Vamos a pasar al siguiente La misión número 20, tío Ojito, ¿eh? Vale Pi, 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 pi Uh, estos son nuevos también Estos pichos son nuevos Eh, cuidado Abajo, abajo, ojo Salen del suelo Luz Oh, vale, vale, vale Evidentemente como son Como son mierdas de estas Eh, ojo, ojo Vale, vale Estas tiran fuego, ¿eh? Estas tiran como una especie de llamarada Cuidado abajo Uf Eso de que te vengan por abajo, tío No me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada Se nota muchísimo que está hecho para tocar Un poquito bastante la moral Vuelven las arañitas, tú Tengo que darme prisa porque si no van a enganchar a otros Vamos rápido Míralo, míralo, míralo Sucio Uf, las arañas mezcladas con esto es horrible, ¿eh? Vale Cuidado Me gustan los gusanos, chicos Porque son muy lentos Y son fáciles de matar Pero tengo que tener un cuidado Totalmente cuidadísimo, chicos Porque Eh, va a hacerme daño, ¿eh? Va a hacerme daño el gusanito Y esta pola, tío, que Uh, vale No le he dado, no le he dado, ¿eh? Vale Perfecto Eh, vale Más bolitas, más bolitas Estas más luciérnadas, chicos Voy a llamarlas luciérnadas Porque tienen un color en plan brillante Así rojizo Y me recuerdan a luciérnadas muchísimo No me pregunté por qué Vale, congelalas Congelamos, congelamos, congelamos Congelamos Uf, no No, 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 no Este, este Este Me salió el anterior, ese episodio, chicos En el anterior creo que era Congelalo Congelalo Quítate de medio esta cosa rara, tío Que no la quiero ni ver, ¿eh? Horrible Bien Completado el nivel Pero es que, joder, tío Que dificultad están poniendo aquí Está subiendo la cosa bastante alta Ni siquiera llego a una estrella En los anteriores siempre ha sido Dos, dos estrellas Dos estrellas Tres, dos, dos, tres Y en este ni siquiera llego a una Tengo que tener mucho cuidado Bueno, los combos aquí ahora mismo No son importantes Esto ya es por Carar Que es un juego muy arcade Pero para el resto De gente Seguro que a muchos le importará, ¿eh? Vale, vamos a ver por dónde vienen los primeros Uh, vale Que el señor cagarruta Viene por aquí No sabía que pueden salir por un lado nada más Y el resto Pues se olvida de ellos Cuidado Es que baja hasta abajo del todo, tío Es que hay que ser mala gente De verdad Es que hay que ser mala gente No, 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 no Uf, eso me viene genial Vale No hay prisa No hay prisa, no hay prisa Recuerda lo que no hay prisa Bueno, si hay prisa porque hay un tiempo Y tengo que eliminarlos en un tiempo Pero prisa como tal, ¿no? Vale Cuidado que van a salir del suelo He perdido ya uno Uf Vale, esto es lo eléctrico Vale, ok Vale, tenemos arañita, ¿eh? Vamos Vale Voy, 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 voy Al límite, ¿eh? Vale Uf Estos son los que saltaban rarísimo Y que no saben ni Dios cómo matarlos, ¿verdad? Vale Ven aquí, ven aquí Es que saltan, tío Se piran, se piran Vale, cuidado Uf, qué gustazo Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, por este, por este, por este Ahí está Qué gustazo, tío, qué gustazo Os lo prometo, qué gustazo, ¿eh? Estos ya sabéis, los lilas creo que eran Los morados estos Que había que darle un par de golpes, ¿vale? Por si alguien no lo sabe Este es el último seguro Ah, no, pues queda otro, tú Queda otro Cuidadito, ¿eh? Que queda otro No, más arañas, no, tú Más arañas, no Esto no me parece gusto Hay otra araña por ahí, seguramente Uf, por qué me ha tocado este Te lo juro Por qué me ha tocado este Esta vez sí que hemos llegado a dos estrellas Esta vez sí que hemos hecho un buen combo Nivel 22 Uf, uf, uf Está la cosa dura Está la cosa dura Y me gusta, chicos Me gusta ahí Que esté la cosa fuerte Vale, empezamos por aquel lado, ¿eh? Vamos para acá No me gusta que se dividan tanto, tú No me mola nada, tío No me mola que se dividan tanto, ¿eh? Congela Congélalo Congelalo todo Si es que eso es lo bueno, chicos Podéis congelarlo todo Vale, y ya Ahora sí, ahora sí Vale, cuidado abajo A ver Ahí está Este, este que se sub Ahí está, ahí está Perfecto Uf, casi, ¿eh? Casi me pilla, casi me pilla por ahí abajo Vale, estos son sencillitos dentro de cada vez Ahí está La bolita es esto Los Chicken My Bite Quiero que era Lo que decían en... Vale A ver, ven aquí Vale, perfecto Que voten Oye, papá Oye Uf, necesito Necesito, si puede ser, chicos Un poquito de vida No me vendría mal Vale Vienen por abajo Cuidado Uh, buenísima esta, ¿eh? Buenísima, tío Buenísima No hay vida Uh, qué gustazo Venga, sal Ven, ven, ven Vale, vale, vale Qué buena, tío Qué buena Guau, qué combazo, tío Qué combazo Increíble, ¿eh? Ihhh No se me lleva una estrella nada más Pero he hecho Hecho una Una fiel ataque, chicos Un fiel ataque Que he flipado hasta yo mismo, ¿eh? Vale, nivel 23 A puntísimo de De seguir con esto, tú Creo que este es el último nivel Antes de pasar al ascensor Y de ahí irnos al nivel 5 Así que Muy atentos, chicos Muy atentos, ¿eh? Vámonos Vale, bien Vamos con las luciérnegas Uy, no le he dado ninguna ¿En serio, tú? Eso es muy raro, ¿eh? Vale, vamos a por este He pasado justísimo, lo sé, ¿eh? No hace falta melodía a nadie Bien, por aquí fuera No podemos quitar Vale, aguantamos, aguantamos Vale Vale, por aquí Vale, tenemos de estos Que no sé qué ha pasado ahí Pero se han roto, tío Se han roto solos Me ha pillado, ¿eh? Me ha pillado, se me ha pillado No, odio muchísimo eso Te lo prometo Odio muchísimo a ese bicho, tío De verdad Lo odio muchísimo El que salta con el culo Ese súper gordo Y me revienta de esa manera Lo odio muchísimo, ¿vale? Eh Eh, la he leado, la he leado Uf, una vidita Una vidita, ¿no? Nada, nada Ninguna vida Vale, majete, vale Uf, uf Antes de pasar allí Tengo que pensármelo dos veces, ¿eh? Vale, esto es vida Sí, es vida Genial Genial Voy a que se quede hasta abajo del todo Y luego me he tirado el fuego, ¿eh? Cuidado Nah, ahí me lo iba a comer Me lo iba a comer Congélalo Genial Genial, tío Genial Me ha venido muy bien Me ha venido muy bien, ¿eh? El poder congelarlo Me ha venido muy bien Cuidado con el chicken my bike Queda la última, ¿eh? La última stage Creo que este es el último Vamos un poquito de vida Ahí está, ahí está Eso es lo que necesitamos Un poquito de vida, tío Vamos Uf Me ha tocado, tío Por el lado, chicos No me lo puedo creer Vale Esto podrían ser los últimos Así que vamos a ir No, no son los últimos No son los últimos Ni de coña, ¿eh? Ni de coña Pero tenemos No tenemos vida Sí, sí que tenemos vida Nos libramos por un Por un milésimo, chicos Por una milésima nos libramos, ¿eh? Vale Vamos a por estos Bien Uf Hemos estado muy reñidos Ha estado muy reñidos Esto ha sido como Concéntrate, concéntrate No la ley de espalda No la ley de espalda Y lo hemos conseguido, chicos Lo hemos conseguido Creo que este ya es el nivel De... El último nivel, tío De este stage Sí, el ascensor Os lo he dicho Uf Para pasar al siguiente, ¿eh? Atentos, chicos Ya sabéis que el ascensor No me mola nada Es horrible para mí el ascensor ¿Y este? ¿Y este qué hace? Vale Vale, tira bolitas raras Ok Vale, 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 vale Debería haber elegido el otro, ¿eh? Debería haber elegido el otro Pero 100% ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si no puedo hacer nada Esto está todo Sí, ahora me das el power De congelar A buenas horas, tío Vale Cuidado Cuidado Ahora Me ha hecho un lío, ¿eh? Que lo sepáis Cuidado Cógela Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esto es lo bueno Esto es lo bueno Esto es lo bueno Esto es lo bueno Vale Uf, he fallado, ¿eh? Esto va por tiempo Yo creo que las oleadas Van saliendo por tiempo Así que muchísimo cuidado Ahí me lo iba a comer Cuidado por aquí Uf, ¿qué es este? Este es nuevo también Este es nuevo Y sus cosas explotan, tío No puedo, tío No puedo con esta cosa ¿Sabes qué salte va a explotar? Voy a apañadísimo, ¿eh? Congela Míralo, míralo Si es que para matarlo, tío Para matarlo necesito media hora Para matarlo Necesito media hora Esta cosa, tío ¿Vale? Vale, recupero algo de vida Por lo menos Uf, de esa he salido De muy milagrosamente hablando, ¿eh? Poco se dice De la suerte que he tenido ahí De que me haya tocado todo esto Chicos Poco, poco se habla Chicos, poco se habla De la suerte Que he tenido De verdad Poco se habla Totalmente, chicos Nivel 25 Wow Poco, poco se habla De verdad Poco se habla Pero, chicos Lo vamos a dejar por aquí En el episodio de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un grandísimo like, chicos Este va a ser el próximo episodio El último de esta serie, seguramente Así que Nos vemos En la próxima, chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!